El IBEX 35 cierra la sesión con subidas moderadas muy por delante del resto de Europa. Tras dos jornadas de caídas, el selectivo español ha repuntado y recupera los 9.600 puntos después de digerir hoy numerosos resultados como los de Banco Santander, el principal catalizador de estas subidas después de anunciar que ha ganado 5.400 millones de euros, un 7% más en el primer semestre del año. También hemos conocido las cuentas de Roby, que se ha disparado tras mejorar previsiones, Endesa, que ha ganado un 4% menos, Acerinox, Redeia, Enagas y por si fuera poco, mañana es el turno de Telefónica, Iberdrola, Repsol, Celnex, Indra, Acciona, ACS y un larguísimo, etc. Lo mismo se puede decir en Europa, que hoy ha recibido importantes cifras como las de Deutsche Bank, que gana menos en el trimestre, Rolls Royce, que se ha disparado en bolsa tras duplicar sus ganancias, o Louis Vuitton. Mañana será el turno de, entre otros, Barclays, BNP Paribas, Renault, L'Oreal o Shell. Y en Estados Unidos también hay jaleo. Hoy Meta sigue la estela de Alphabet y Microsoft, que sorprendieron al mercado con sus cifras, aunque con rendimiento desigual en bolsa. Y mañana será el turno de Amazon, Intel o McDonald's. Sin embargo, la gran cita del mercado es hoy, a las 20 horas, cuando Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, anuncia el próximo movimiento de política monetaria del Banco Central estadounidense. El mercado da por hecho que los tipos de interés subirán en 25 puntos básicos, y buena parte estima que esta alza será la última del ciclo de subidas de la Fed. Sin embargo, otros analistas creen que Powell recordará al mercado que todavía no están dispuestos a pisar el freno. De ser así, quizás podríamos tener alguna sorpresa en las próximas jornadas. De ser así, quizás podríamos tener alguna sorpresa en las próximas jornadas.